...con canciones que al principio son más fáciles. Hoy vamos a estar hablando con Gabriel El Puma Goiti, porque él junto con Franchelle, junto con otros grandes actores de nuestra Argentina, están desarrollando este exitazo, Romy, por eso ya se está grabando la segunda temporada del Encargado. Exactamente, este exitazo que también ha traído muchas polémicas, ha traído muchas polémicas desde su primer capítulo, porque han salido los encargados, en realidad el titular de la agrupación de encargados, a quejarse en un punto, o a manifestar su desagrado por la imagen que según ellos emite el personaje de Guillermo Franchella, esta serie dirigida por Mariano Conn y Gastón Duprat, que ya es un éxito, pero que ha tenido también muchas polémicas. ¿Qué ha dicho la agrupación de encargados? Bueno, en su momento emitió un comunicado expresando su repudio contra la ficción, no nos representa lo más mínimo, su violenta corrupción, decían ellos. No nos tiene que representar. Pero es ficción. Bueno, a lo que Guillermo Franchella respondió en un primer momento, hay que saber diferenciar lo que es la vida real de la ficción. Lo hizo de Franchella, creo que tenemos la respuesta. Sí, claro. Ahora la vamos a poner. Exactamente, hay que saber diferenciar lo que es la vida real de la ficción. Habló también de mediocridad intelectual en un primer momento, pero también volvió a hablar con Marcelo Bonelli hace un día, un día aproximadamente o dos, también diciendo, bueno, a ver, muchachos, esto es ficción. Lógico. No olvidemos que está Disney detrás de esto. Tenemos a Disney que nos respalda, con lo cual el nivel de seriedad de la producción, de responsabilidad, nosotros en ningún momento quisimos faltarle el respeto a nadie, no quisimos sensibilizar. Es una ficción y como toda ficción, ¿qué es lo que se hace? Bueno, por ahí se exacerba un poquito... Obvio. ...algunos roles, algunas características de los personajes, pero porque de eso se trata. Y sí, como con todo, cuando haces otros personajes. Bueno, tenemos la respuesta de Franchella. Vamos a compartirla, a ver. ...esto que lo escuché, pero todo lo contrario, la única respuesta es que es ficción. Todo lo contrario, la única respuesta es que es ficción. Y todos sabemos que es ficción, es como si el día de mañana hay un policía corrupto y la policía creía que todo es corrupto, o sea, haría un pedófilo que es un pediatra pedófilo, y todos los pediatras son pedófilos, una cosa... Creo que habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Un poco molesto, además, ya, porque de verdad no puedes entender. No, y sorprendido, porque dice, la verdad, yo no esperaba, no esperamos esta repercusión, estas respuestas un tanto agresivas, tal vez, ¿no? Claro. Por parte de ese sector. Perdón, ¿y qué tienen que decir entonces los abogados por cómo se plantea el personaje de Gabriel Goviti? El Goviti, tal cual. ¿Qué tienen que decir? Ah, todos los abogados son así. A ver, yo tengo una pregunta. Hay una palabra que se llama, o dos palabras, tres. ¿Cola de paja? Bueno. ¿Hay algo de eso? Ahí está, bueno. Habría que ver. ¿Alguna se le sentís tocado? Claro, también habla de vos. Si vos te sentís tocado por una ficción... Claro, y pensás que todos son así, bueno. Lógico, entonces vos no debés manejarte tan bien. O deben pensar, se me acabó el curro. Claro. Porque... Pasan cosas en la serie. Estás avivando giles, por decirlo de alguna manera, con la serie. Entonces, a ver, pará, no, no. No me recomiendes más un plomero. Traigo el mío. Sí, sí. Por razón el electricista me cobró tan caro. Mejor no me dejó más la llave el encargado del departamento. Claro, exactamente. Y además, este ejemplo que pone Guillermo Franchella en esta entrevista, es como si el día de mañana yo hago de un pediatra pedófilo, no significa que todos los pediatras sean pedófilos o si hago de un policía corrupto. No significa que todos los policías sean corruptos. Y hay un, en una nota que salió hoy en el diario Nación, que está en Home, hay un parangón muy, muy, muy bueno que hace la periodista, ya te digo, ah, no, perdón, Pablo Planowski, y hace un parangón con lo que fue Taxi Driver en su momento y el irlandés, ¿no? Que uno hace de taxista y el otro, en la película irlandés, de un camionero, digamos, del sindicato de camioneros. Bueno, a ver, no significa que lo que se muestra en esa película, en esa ficción, se traslade a todo el resto de los sindicatos. Entonces, como dijimos anteriormente y como dice Guillermo Franchella, siempre en una ficción uno trata de exacerbar algunas cuestiones, porque además de eso se trata. Es una serie, una película, un thriller psicológico con un poco de humor negro, una miniserie, con un poco de humor negro y un poquito de suspenso. Además, lo mismo pasó, ¿te acuerdas en su momento con El Reino? Todas las críticas que estuvo, todos los pastores salían a decir, nosotros no hacemos eso, ficción. Bueno, les quería contar, estaba leyendo datos específicos, este edificio del encargado existe, está en Belgrano, en Arribeños, al 1600, ya tiene fanáticos, la gente saca, se saca selfies, se saca fotos, todo. ¿Lo tenemos? Dale, sí, mostrémoslo, Luifa, porque es interesante el furor que está generando la serie, vamos a hablar un ratito con el Pumagoyti. ¿Cómo es el edificio? ¿Dónde se encuentra ubicado el edificio? Digo, por si quieren ir a Arribeños, al 1600, esto es entre Virrey del Pino y José Hernández. Pobres los vecinos, Viviana Valles. Pleno Belgrano, pegadito a Barrancas. No digas eso, no de esto, los datos de los vecinos de ahí, imagínate, Viviana Valles. ¿Pero qué hay que hacer? Entrevistar al encargado en serio de ese edificio. Sí, estaría bueno eso, ¿no? ¿Tendrá encargado? Yo creo que no quiere hablar el encargado. Me parece que no, ¿no? No, quizá no, quizá tercerizaron. Ahora, por ejemplo, ¿será real que en la terraza de ese edificio, si hay encargado, tiene esa casita donde vive Guillermo Franchella? Bueno, ya nos contaron que el tótem del frente no existe. No, ese no, ese no, donde él habla con Barrancino. Bueno, te digo algo, estaba repasando la información, espera, ¿valor de un departamento en ese edificio? En ese edificio, antes o después de la serie. Valor, valor, tú, valor. Valor. 350 mil dólares. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado? Al metro cuadrado y en esa zona 2.500 dólares. ¿Eh? No. ¿Más? Sí. 3.000 dólares. 3.000 dólares. ¿Viste? Mira. 3.000 dólares el metro cuadrado. ¿Cuánto sale un departamento? No, pues son unos departamentos espectaculares. 10 pisos tiene, ¿eh? Claro. 10 pisos, 150 metros cuadrados y amplios balcones. Y 150 por 3.000 son 450 mil dólares. Un departamento ahí te puede valer 750 mil dólares. Opa. 750 mil dólares. Un edificio de categoría tiene 35 años, pero es bastante moderno. Sí. Esas columnas a 100 B. Sí, amigo. Lo hacen bastante, bastante moderno. Te digo porque una unidad que se vendió en abril de 6 ambientes en 2019 costaba eso, ¿eh? 250 metros cuadrados, 2 cocheras, 4 dormitorios y 3 baños. Y 6 ambientes, ¿no? Ah. Igual bajaron un poco los precios ahora. Sí. Con mi examen a mí yo le voy a regatear ahí. ¿Decí que después de esto no se va a revalorizar? Sí. Para mí que sí. Va a haber gente que va a querer vivir ahí. Depende de cuán fanático sea. Para mí que sí. Sí, sí, sí. Quién se va. Y, bueno, en la nota que se encuentra en la Home de la Nación, hay una foto de cómo es un departamento. Mirá, ahí lo estamos viendo el edificio. Yo no sé, no sé, si las escenas que se dan adentro de los departamentos son los... ¿Hay algún departamento real de este edificio? No, eso son... No lo creo. Eso son en los estudios. Eso para mí es un estudio. Eso todos son en estudios. No lo creo. Porque estaba comparando y se parece bastante, te digo, un departamento que está mostrando... Esa foto, te digo que es igual a la primera escena donde comienza con Guillermo Franchella. Es muy parecido. Lo hicieron muy parecido. Es que también es una megaproducción, recordemos. Deben estar en todos los detalles. O sea, no es una producción de bajo costo. Es una ficción que está a nivel internacional en una plataforma de las que más creció en el último tiempo. Exacto. Y no por nada se está filmando la segunda temporada también. Antes de saber que iba a ser un éxito se estaban filmando la segunda también. Es que la verdad que la temática... Es muy atractiva. Es muy atractiva. Lo amás y lo odiás. A Eliseo, a este encargado que protagoniza a Guillermo Franchella. Y al doctor Martín Zambrano, te digo... Lo odias. Lo odias. Y te digo que no te cae bien el personaje de Puma Bolli no te cae bien. El abogado Matías Zambrano. Sí, Matías. Bueno, en un ratito hablamos con el Puma Bolli del encargado. Si no la vieron, vean la...